Como presidenta de la Academia Amorista Costarricense, me resulta muy grato inaugurar un nuevo ciclo de conferencias mensuales. Durante el presente año, en que conmemoramos 210 años del nacimiento de don Juan Rafael Mora Porras, hemos dispuesto a enfocar las conferencias en la dimensión internacional de la campaña nacional. El héroe Mora recibió el reconocimiento y la admiración en el exterior por haber avizorado la amenaza del filibusterismo y haber enfrentado tan gran peligro encabezando la lucha desde un país pequeño y de una población reducida como era el nuestro a mediados del siglo XIX. A esta conferencia, a esta conversación sobre un tema que por primera vez voy a exponer en Costa Rica, puesto que fue un capítulo que escribí para la edición del Editorial de Ciencias Sociales de Cuba, de este libro, que es la cuarta edición del lado oculto del presidente Mora, pero actualizado y con un capítulo entero dedicado a la brigada cubana. Texto que no se ha publicado todavía en Costa Rica. Ustedes verán que me refiero a el expansionismo esclavista. ¿Por qué? Y no al filibusterismo, porque filibusterismo es una palabra del siglo XIX que evolucionó a lo largo de las décadas y hoy significa otra cosa. La palabra podría ser mercenario, soldado de fortuna, tercerización de fuerzas armadas. Y solamente en América Central la palabra filibustero se refiere a lo que hoy conoceríamos como mercenarios o soldados de fortuna. En cambio, el expansionismo esclavista es una permanente y una constante que cambia de colores según la ocasión, pero sigue siendo un impulso nacional de la Unión Americana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!